Saludos especiales para el sargento Guaremate Rebalón Donde quiera que se encuentre también, siéntase bien Bueno ¡Qué mingo debe rebalar! ¡Échale! ¡Sal de agua! ¡Niño Edward! Comisionista ¡Ales Music! ¡Ay, después de hablar mi corazón de piedra! ¡Ay, después de hablar mi corazón de piedra! ¡Ay, tú vas a ser la causa de que yo me muera! ¡Tú vas a ser la causa de que yo me muera! ¡Ay, tú vas a ser la causa de que yo me muera! ¡Ay, tú vas a ser la causa! ¡Ay, tú vas a ser la causa! ¡D.J. Henry! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pula! ¡Y a Bing López! ¡Me desea la puta que no me quería! ¡Me desea la puta que no me quería! ¡Y vivía llorando de noche y de día! ¡Y vivía llorando de noche y de día! ¡De noche y de día! ¡Y vivía llorando! ¡Y vivía llorando de noche y de día! ¡OOO la puta que no me quería! ¡ praised half o your generationner! Que vivía el duro. ¡Señor en mi kennel! ¿Quieren azúcar? Pero que amargue ¡Cesar! ¡Estoy mirando! ¡Ja, ja! ¡Richard! ¿Cómo dice? ¡Ya lo que dice! 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 ¡Wow! ¡Ambión y suerga! ¡Oye eso! Tranquilo ¡Ambión y suerga! ¡Ambión y suerga! ¡Alberto Luna! Que me dice pompá frente a la laguna Que me dice rompá frente a la laguna ¡Ay esperanza buena! ¡No te doy ninguna! ¡Esperanza buena! No te doy ninguna! ¡No te doy ninguna! ¡No te doy ninguna! ¡Esperanza buena! De verdad, Robert Montana La Chima Mariano Electricidad Mariano Electricidad Mariano Electricidad Mariano Electricidad ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Hazel Martínez! ¡Aquímo! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Antonio! ¡El Vaquero! ¡Llegó el Titanic! ¡El Chautio! ¡Liberto la Pada! ¡Oye eso! ¡Dios Cetadores! ¡Barrito suy! ¡Te está gustando! ¡Hazel Martínez! ¡Darío! ¡Liberto la Pada! Interviene el amarillo ahí ¡Mambo! Interveno ¡Piperones! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Sacalicé! ¡Era mi fortuna! ¡Ay, Pula! ¡Alex Music! ¡Bueno, Alex Music! ¡Es el Mercedes! ¡Aquí, Pula! ¡Vaya, Pula! ¡Aquí, Pula! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey, Ey! ¡Ey, Ey! ¡Ey, Ey! ¡Ey, Ey! ¡Eh, eh, 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 eh! María González Gracias, gracias, gracias